No, no, es el sonido campeón, es el sonido campeón, es el sonido campeón Hip hop para la nena Mira que elegante pista parada con rulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme estudiátela primero Agarrame que ven y aprende bicho al culero Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer que me sopa Hip hop para la nena Hip hop para la nena Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer que me sopa Hip hop para la nena Hip hop para la nena Sananana, nananana Sananana, nananana Sananana, nananana Sananana, nananana Yo se como hablarle a mi bich Yo se como cortar mi hachish Si te muestro viene la polis Si te muestro viene la polis So Seo Me si me hiciera año Ananana, nananana Me si te muestro Eish Come